Estamos en la primera parte del foro a Tebratoria de las Varias. Y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Salud. All this wonderful energy coming from the sun and running this music for us this morning as we get ready here at Tres Medias. Woohoo! Hi everyone! So right now we're entering the forum and we're making ajobes! Emple new energy and josé! She's free. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!